Desde hace 16 años no hay una mujer senadora en Oaxaca y en la historia de la política oaxaqueña solo han existido tres mujeres que han alcanzado dicho cargo. Dato que denota que las desigualdades de género y la violencia siguen siendo una constante, que imposibilita el acceso y pleno goce de derechos como la participación en la política de las mujeres oaxaqueña. Así lo expusieron la periodista Sara Lobera López y Soledad Jarquín durante la conferencia magistral en la que abordaron los temas, el escenario de la participación política de las mujeres en Oaxaca y la paridad de género en México después de las elecciones de 2015. Una violencia cotidiana, sistemática, en la casa, en cualquier espacio donde las mujeres se desarrollan, estas jovencitas, los novios las controlan con el celular y les preguntan cómo están vestidas para ir mañana a la escuela. Eso es violencia. A las mujeres políticas se las ridiculiza, se publica de las presidentas municipales y se fue al hotel de la carretera, pero no solo a ver quién la puso de candidata y etc. Si bien es cierto, este año las mujeres ocuparán el 32% de las 153 presidencias municipales en Oaxaca, que se rigen por el sistema de partidos políticos. Hay municipios en Oaxaca donde no se da la participación política de las mujeres, ya que son alrededor de 20 municipios, los cuales la mujer todavía no vota ni es votada. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.